...para Lolo Alianza y para el señor Víctor... ...Valcázar... ...Valcázar... ...mucho con ello los amigos del estado del Chiclario. ...Valcázar... Yo te seguiré queriendo. Pero no te traes por qué no te desayas de vida. Ven a tí a mis brazos, te lo sirviendo, por favor. Y la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma La palma, 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 la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma